Y acabó desde el sombrero que pierda las emociones fuertes El Jaripeo Ranchero Profesional Hoy por hoy mis amigos Bajo la empresa Romeo Tierra y Caliente Y está la empiocita, patéchelo Búsquenle la cuadratura al círculo Fuerte la señora, ahí está la salida fuerte y potente La revuelta del infierno El chubasco y el fruciosito la pudo Ahora está el fruciosito en los cambios tremendos Y aguantando y manteniendo el equilibrio Mujas de la olidaria Y en los cabezales Y estamos de la camiseta de Amorá ¿Listos somos los cabezales? ¿Listos son los cabezales? ¿Vamos? ¡Lizamos el frucio tercero! ¡Curada increíble, extraordinaria! ¡Enclavamos a las buenas mis amigos!